Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo un nuevo video sobre Rollercoin y en este caso, por fin, ya tengo la rentabilidad del nuevo pase de temporada número 4 Perdón por la tardanza, la verdad es que pues estuve bastante ocupado y este pase pues ha tenido unas características bastante diferentes, perdón, a lo que yo pues esperaba, ¿verdad? Realmente creo que, ya de una vez les digo que realmente me parece que es rentable y pues va a estar un poco largo, es un video bastante técnico pero pues obviamente este video lo hago para que pues como una especie de estrategia pero pues son más análisis, ¿verdad? Ya les traeré también un video pues hasta qué nivel pueden llegar si es de forma gratuita o de pago o alguna estrategia, perdón, y pues algún otro tipo de cositas que pues hay que comentarse, ¿verdad? Realmente pues hay bastante cosas desde que salió el pase que hay que comentar Así que pues, aquí tenemos el pase, veamos el Premium, cuesta 570 RLT pero cada vez que subes de nivel pues te van descontando 10 RLT miren, por ejemplo aquí yo lo tengo en 550 y pues el upgrade, o sea el pase normal, pues no baja de descuento, ¿verdad? Recuerden, si es de este de 120, nada más van a desbloquear las recompensas hasta donde hayan llegado en la línea del tiempo del pase, ¿verdad? Y en el Premium pues vas a desbloquear todo, o sea todos los 45 niveles sin tener que hacer misiones o las que te falten por hacer, ¿verdad? Bueno, sabiendo eso pues vayamos a el Excel Ya les voy a ir comentando cada una de estas cosas y pues parecen muchas pero pues en realidad no Veamos, primero comencemos con esta tabla, mire Tengo el minero, el poder en gigahashes y el bonus power Podemos ver que aquí en el minero puse todos los mineros Aquí los podemos ver Y luego en el color amarillo pues puse el poder en gigahashes Lo podemos ver No digo el de cada uno ni el nombre porque pues realmente el video sería bastante largo Y pues el bonus power de cada minero Ya, bueno, ya sabemos eso Si sumamos el poder total de todo en gigahashes, miren Nos va a dar 1.975.601 Por ahí vi que en el pase de temporada dice que es otra cosa Pero pues yo hice todo esto con la suma Lo hice dos veces para ver si estaba seguro y pues me salió eso Bien, ahora tenemos el bonus power Entonces pues tenemos que tener en cuenta esto y el bonus power Recuerden que si este es tu primer pase de temporada Esto es lo que te va a salir Este poder en gigahashes y pues el bonus power Si pues sumamos todo, o sea, este poder más el bonus power, el porcentaje Te va a dar un total de 2.380.796 gigahashes O sea, es mayor que el de la temporada 3 Entonces está bastante bien Y pues un precio casi similar Bueno, vayamos a la derecha Veamos, miren, este es mi... Tenemos que tener en cuenta esto Como mi poder es esto, el que está actualmente Pues yo recibo 1.60 y ese relete al día Pero si ustedes compran esto en pase Y ve su primer pase y nada más van a tener esos mineros Al día van a estar obteniendo .362 relete al día También hay que tener en cuenta que pues, miren 28.348 exahashes es lo que la gente está usando del poder para minar relete Y pues mi poder es esto Entonces tenemos que tener contemplado esto Bien Una vez dicho eso Vayamos pues a lo siguiente, miren Tenemos... Ahorita les digo si es rentable o no Porque ya se viene algo que me impresionó Bien Esto es solo de los mineros, ¿verdad? De... Que tenemos aquí, miren El Uneminer El Minersaur El Petroglyph Algo que estaba ahí por ahí Escuché Que el Minersaur pues Realmente es una broma que solo de 1 gigahash Y pues estaría muy padre que Este pues minero como que evolucionara, ¿verdad? Que por ejemplo fuera de una celda Y fuera evolucionando hasta llegar a una de dos celdas Y que te dé algo bueno Eso estaría muy bueno Eso haría que el juego realmente Pues te enseñe que le ponen atención, ¿verdad? Hacer ese tipo de cositas Que no muchos se dan cuenta Realmente es un plus para los que ya son veteranos Entonces eso me gustaría Pero pues ya veremos Bien Dicho eso pues Tenemos que tener en cuenta esto El Bonus Power Que es por día Hay mucha gente que se queja sobre esto Porque realmente pues a los que son free O sea que juegan de forma pues gratuita Esto les afecta en verdad Pero lo cambiaron este pase Ahora pues da menos O sea están dando por menos días Por ejemplo si aquí eran 14 días En el pase de la temporada 3 No sé, eran 40 días o 30 días Y eso se nota exponencialmente Porque miren Si sumamos con todo lo que tenemos Pues el poder de RLT Y los días Al final de los 35 días Solo vas a haber obtenido 5.27 0.3 RLT Súper poco Creo que en el pase de la temporada 3 Déjenlo chicos súper rápido Daba más A ver Perdón Esto no lo tenía contemplado Pero se supone Que para la temporada 3 Con el Bonus Power de los días Te daba creo 20 RLT Daba 20 RLT Entonces De pasar de 20 RLT a 5 RLT Es demasiado Pero pues mucha gente se quejaba eso Porque realmente Afectaba pues a los que son free ¿Verdad? Entonces Por una parte está bien Pero para los que pagan el pase está mal Pero pues bueno Esto se va a compensar más adelante Tengamos por ejemplo En el pase Cuando va subiendo Perdón De niveles Podemos ver Que pues nos van a estar dando RLT Miren Aquí tenemos 10 36 Y creo que Hay otros más atrás Perdón Nada más que me lo salte ¿Verdad? 7 Si ya le sumamos Bueno si hacemos la suma Vamos a obtener un total de 37 Entonces Cuando compremos el pase Pues vamos a obtener 37 RLT Si es el premio ¿Verdad? 37 RLT al instante Y pasando 35 días Pues vamos a obtener 5 RLT No es demasiado ¿Verdad? Pero pues bueno Esto va sumando Vamos a seguirlo Otra cosa Esto es lo más importante Creo que hasta ahora Las piezas Las piezas Miren Como podemos ver en el pase Tenemos pues por ejemplo 600 piezas Estas son free Hay otras que no son free Por ejemplo El Rarewire Que son 500 Y pues es de calidad azul Bueno Podemos ver que aquí tengo El número de piezas 1200 Ventilador plata 60 piezas Tarjeta plata O sea Aquí lo pueden ir viendo Entonces Al principio yo no sabía Si contemplarlo o no Pero Me estuve fijando Que estas cosas Son realmente bastante caras Y como ya no lo van a quitar De aquí Pues por aquí Del Del carrito de compras Me guié por el precio Que cuesta cada uno ¿Verdad? Esto es lo que realmente Va a sorprender Hay que esperar Real marketplace Porque realmente Si son bastante cotizadas Las podemos dar Incluso al precio mínimo Que es el que está aquí O incluso más caro Así que pues miren 1200 piezas De ventilador plata Son 6 RLT Miren 60 de tarjeta plata 1.8 1000 de cable plata 10 600 de ventilador azul Y aquí podemos ver Miren 3 El cable azul 500 partes De cable azul 25 RLT Algo Miren 350 de tarjeta azul Que es de los últimos Creo Perdón Vamos a buscarlo Súper rápido Vamos al pase Porque miren Esto es súper Súper caro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe ser de los últimos Por aquí debe estar Miren 350 Rare Hashboard En color azul Da un total De 52.5 RLT Bastante Bastante bien Y pues me guíe Por el de las partes Entonces Tengamos en cuenta Que si estas piezas Las podemos dar Como El precio base En el marketplace Realmente Súper rentable Miren Hice la suma de todo Y da 117 RLT Entonces Conseguir las piezas Al parecer Va a ser lo mejor Y guardarlas Y esperar a venderlas Entonces ¿Esto qué significa? Miren Vamos a sumar Esto de los mineros Pues Es un poder Que vas a tener fijo Y vas a estar minando 0.362 RLT al día Eso ya va a quedar fijo ¿Verdad? Hasta ahora Lo que nos va a importar Es pues al corto plazo Por así decirlo O sea En lo que va De estos dos meses Porque si compramos El premium A lo largo de estos dos meses Que es a corto plazo Lo que tenemos que conseguir Haciendo la suma Del RLT final De los bonus diarios Más lo que te da El pase De que son 37 RLT Más el valor Hipotético Porque Pues realmente No se sabe Cómo los podemos vender En el marketplace Pero pues bueno Si hacemos la suma De todo eso Nos va a dar Un valor De 159.57 RLT Súper bien Súper bien Entonces ¿Por qué súper bien? Es súper rentable Creo que ningún pase Nos había dado algo Que podamos vender Y recuperarlo Casi casi Al instante ¿Verdad? Obviamente hay que esperar El marketplace ¿Verdad? Porque lo realmente Importante Son las piezas Las piezas Creo que se acaban De convertir En algo súper valioso Pero realmente El marketplace Pues es lo que Lo va a definir Entonces ¿Esto qué significa? Miren Imaginemos que Alguien se compró El pase premium El de aquí Miren Vamos a ir bajando El precio Para decir Ya la conclusión Final del pase Si es rentable O no Obviamente Pues ya lo comenté Sí Pero pues bueno Miren Cuando salió El primer pase Bueno Cuando salió El primer día Costaba 570 RLT Entonces 570 RLT Si lo comprabas Del tirón En premium Lo vas a recuperar En 51 meses No es lo ideal Pero Si hacemos La misión Las misiones Porque por ejemplo Si hacemos Pues estas misiones De aquí Nos van a estar Descontando Cada vez que subamos Un nivel 10 RLT Al final Nos va a quedar El pase premium En Perdón 280 RLT Entonces Esto lo recuperaremos En 25 meses Obviamente Con los mineros Que tenemos aquí Pero Ahora Estos 280 RLT Le hacemos El descuento De las piezas Si es que Las logramos vender Más El descuento O sea El descuento De esto Esto Y esto ¿Verdad? Si hacemos Ese descuento Nos va a quedar En 121 RLT Entonces Nos lo recuperaremos En 10 meses Esto es Súper Súper rentable En la temporada 3 Creo que lo recuperabas En un año 4 meses Y aquí en 10 meses O sea Bastante Bastante bien Pero ahora Si tú eres Alguien que ya está jugando Si ha estado comprando Los pases de temporada Como es mi caso Miren Aquí puse mi caso Imaginemos Yo es lo que voy a hacer Voy a hacer todas las misiones Y voy a buscar El de 280 RLT Tengamos en cuenta Tengamos en cuenta Que mi poder Es este Y el RLT Está en exahashes O sea Toda la gente Está minando esto Si yo compro El pase premium Lo voy a recuperar En 5.52 meses O sea Casi la mitad ¿Verdad? Realmente está Súper bien Esto es como Una bola de nieve Entre más pases Compres Pues más fácil Se te hará Pues conseguirlos ¿Verdad? Obviamente Al principio Súper Súper caro Los pases No son nada baratos Yo sé que Mucha gente No se los puede costear Y juega de forma gratuita Pero Mi caso Pues es esto ¿Verdad? Ahora Si contamos El de 121 RLT Contemplando todo esto Y que podemos vender esto Me va a quedar En Bueno Son 121 RLT O sea Ya de todo Y yo lo voy a recuperar En 2.36 meses O sea Lo que va a durar El pase de temporada Y un poquito más Recuerden que El pase de temporada Pues este se tardó Casi Un mes Y un poquito más en salida Entonces para el siguiente pase Pues casi casi Ya lo habré recuperado Entonces está súper bien Obviamente Pues tomando en cuenta Lo Lo anterior ¿Verdad? De mi caso Entonces Este pase realmente Me sorprendió Por lo de las piezas Si es que se pueden vender Va a ser uno de los pases Más rentables Que hay ¿Verdad? Y entonces Espero que el marketplace No decepcione Y podamos vender estas piezas Porque realmente Lo que Le dio valor a este pase Son las piezas Estos mineros Realmente De mineros Dieron bastantes Por lo que ahí Escuché o vi Vas a poder llenar Hasta 4 racks De puros mineros Y el poder que da No es bastante No es malo ¿Verdad? Da 2 Perdón Da 2 380 Petas ¿Verdad? Por así decirlo No está nada mal Aunque si es tu primer pase Pues si va a estar algo caro Yo sé que no ha variado demasiado También hay que tener en cuenta Que A lo mejor si ustedes Hacen los cálculos Esta semana va a estar mal ¿Por qué? Porque aquí El bloque Pues subió a 40 Relete Debería estar en 30 Recuerden que cada semana Se potencian algunas monedas Entonces Aquí lo tomé Como si fuera 30 Entonces Esto tiene que ver Con lo que les contaba O sea El pase premium Menos el descuento De esto Entonces En conclusión Este pase Al parecer Pues parece bastante Prometedor La verdad Obviamente yo me lo voy a comprar Voy a traer el premium Y pues realmente Eso es todo Así que pues Si tienen alguna pregunta O alguna duda Pueden hacérmela En los comentarios No olviden dejar likes Y suscribirse Si es que les ha gustado el video Si tienen alguna Alguna pregunta Y quieren que las conteste Más rápido En la descripción Tengo el link Para que se unan A mi canal de Discord Ahí pues estoy Un poco más activo Estoy más al pendiente Y pues puedo contestar Más al instante Y Pues también estaré Pues al tanto Sobre eso De las piezas Porque realmente pues Es lo que más Resaltó La verdad No me lo esperaba Yo pensé que No sería tan bueno Este pase Pero al parecer Fue súper bueno Por el tema De las piezas Esperamos que se puedan vender Al precio Que pues originalmente Rollercoin las da Y pues bueno Eso es todo Recuerden Dejar like Suscribirse Y también está el link Por si quieren Crearse su cuenta ¿Verdad? Y pues ya les traeré El video sobre Sobre Hasta que nivel Pueden llegar Como conseguir Algunos mineros Gratis Cosas gratis Y pues ya lo verán En el canal Voy a estar bastante Activo estas semanas Hasta que salgan Las nuevas actualizaciones Porque realmente Todavía faltan Más actualizaciones Sobre el juego Obviamente faltan Marketplace Algunas lootboxes Algún minijuego Algunos eventos No sé si En este mes Rollercoin Cumple cuatro años Creo Y pues eso va a estar Súper bien Ya veremos Si traen un minero De cuatro años Ya ve Time ya existe Uno de tres años También esta semana Creo que el jueves Ah no Falta un día Creo que va a ser Mucho antes Van a pues actualizar Esta tienda Y a ver si compro algo Tengo DC Serlete Espero poder comprarme algo Pero pues bueno Eso fue la rentabilidad Como conclusión Pues ya les dije Es bastante rentable Para mí En mi caso Si es tu primer pase También va a ser Uno de los más rentables Si el marketplace Pues juega a nuestro favor Entonces pues Si están pensando En invertir en Rollercoin Pues Consideren este pase ¿Verdad? Se ha convertido Creo que hasta ahora Es uno de los mejores Desde que salió El número uno Creo que este es el mejor Recuerden que no Gasten dinero Que pues no estén dispuestos A perder Obviamente la plataforma Pues hasta ahora Es bastante confiable Pero pues ese dinero Si no Pues no lo quieren gastar En el juego O sea Tienen mejores cosas Que hacer Pues no lo hagan ¿Verdad? Recuerden que es un juego No es una plataforma De inversión Y pues eso es todo Espero que les haya gustado El video Si les gustó Pues lo que les comenté Like y suscribirse Y dejen su comentario Adiós Bye